Buenas tardes amigos de la radio El Mirador del Gallo en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Historias Rinconianas Los guías que te llevan a conocer el Santiago oculto, enigmático, criminal, el Santiago de mitos y leyendas y como siempre nos puede escuchar todos los días lunes en radio El Mirador del Gallo a eso de las 3 de la tarde todas las semanas con mitos y leyendas de Chile y el mundo Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas Hoy realizaremos un nuevo programa sobre los misterios de los extraterrestres con datos anecdóticos sobre las naves, los platillos voladores, los misteriosos platillos voladores y tenemos en nuestras manos una revista bien interesante, un compilado de revistas, un empatado bastante enorme de esos de 50 por 60 centímetros puede que sea más de la revista Bea el número 1457 del año 1967 de un 13 de mayo de ese año imagínese usted del tiempo que estamos hablando pero antes que vamos al tema que nos convoca vamos a recordar que el día sábado 24 de marzo tenemos el recorrido Casonas y Palacios de Barrio Brasil a las 17 horas y luego el día domingo 25 de marzo inicia el recorrido a las 11 de la mañana desde la escultura ecuestre de Don Pedro de Valdivia los misterios y enigmas de las iglesias de Santiago no olvide esos dos recorridos que ya se vienen en los próximos días y además no olvide también que el 26 y 27 de mayo es el día del patrimonio de Chile en donde se realizan muchas actividades y nosotros vamos a tener actividades el día sábado 26 de mayo y luego el día domingo 27 de mayo para que no se olvide en donde va a aparecer la quintrala y el señor Templario con un recorrido especial que también va a partir ese día domingo a las 11 de la mañana desde la escultura ecuestre de Don Pedro de Valdivia y por esas cosas de la vida hoy es un programa especial dedicado a los misteriosos platillos voladores como les dije con el número de la revista vea 1457 en donde vamos a revisar un reportaje que realiza el reconocido periodista Osvaldo Murray de aquella época un investigador que estuvo documentando varios crímenes pero también todo el tema extraterrestre y Omniológico recuerda usted que ya habíamos hecho unos capítulos anteriores relacionados al tema de los Omni incluso revisamos varias revistas de tiempo aquello el capítulo más nuevo fue el de los Friendship de esos personajes que viven en una isla bien alejada al sur de Chile en una isla que seguramente tiene otro nombre pero ellos rebautizaron si es que existen de verdad siempre nosotros hablamos desde los mitos y leyendas porque a veces no se sabe que es cierto que es verdad y que es mentira en todos estos temas pero la verdad que siempre hay que cuestionárselos todo hay que investigar y eso realmente es lo más importante y este apartado de esta revista en donde la investigación es de reconocido periodista don Osvaldo Murray se llama espías extraterrestres vigilan al hombre y parte así y tome atención ¿qué somos? ¿de dónde venimos? ¿hacia dónde vamos? estas preguntas se las formula el hombre desde que tímidamente se asomó a la faz de este planeta que hoy pretende conquistar totalmente pero a esas interrogantes un día agregó otra ¿estoy solo en el universo? las primeras preguntas la ha contestado un astrofísico soviético con esta historia y tome atención mientras tomo todo este este libro inmenso que tengo en mis manos dice así hace 20 mil millones de años la inmensidad del espacio tenía un solo habitante era una estrella pero no eran miles de millones de estrellas que estaban agrupadas el infinito les pertenecía todo era calma pero un día existía el día una de esas estrellas estalló fue lo mismo que oprimir el gatillo de un arma esa masa colosal cuya dimensión está fuera de nuestra comprensión reaccionó en cadena fue la explosión más fantástica de la historia había historia así nació el universo tal como hoy lo conocemos la materia salió disparada a una velocidad cercana a la de la luz en ese momento según el teórico soviético se creó el núcleo atómico y todos los elementos conocidos hasta donde llega ese viaje incesante del polvo cósmico parte de ese polvo se comenzó a enfriar el científico estima que su temperatura inicial la de la explosión fue de 20 millones de grados al irse enfriando se comenzó a agrupar se formaron los planetas las estrellas los sistemas y las galaxias el universo se había creado 15 mil millones de años después de esa explosión se había consolidado lo que hoy se llama el sistema solar girando alrededor de una pequeña estrella llamada sol había varios planetas y entre ellos uno que fue bautizado tierra la historia de este cuerpo celeste se inicia en el año 1 que los científicos ubican hace 5 mil millones de años la tierra se comenzó a enfriar y la condensación de vapores creó la atmósfera los mares y el escenario estaba listo para el grandioso accidente la aparición de la vida un día un rayo provocó una reacción química nació la célula creció se multiplicó y comenzó a invadir los mares la tierra y el aire hace un millón de años la evolución de ese accidente físico-químico se puso de pie tenía cuatro extremidades y una caja cráneana que le permitiría conquistar ese planeta que le vio nacer la naturaleza contemplaba su obra máxima el hombre miró a su alrededor su cerebro era rudimentario acostumbrado a vivir entre los árboles y a sostenerse sobre sus cuatro extremidades contemplaba a su vez el ambiente al cual había llegado como hijo y conquistador a la vez alzó la cabeza y se quedó maravillado sus ojos vieron como miles de brillantes puntitos le guillaban parpadeantes ¿qué era aquello? desde ese instante nació su inquietud por conquistar las estrellas el tiempo transcurrió veloz la historia engrosaba sus páginas muchas de ellas teñidas de sangre una contienda mundial marcó de rojo el siglo XX 20 años de paz y una nueva conflagración esta vez más terrible más destructora finalizó la guerra y se conoció un hecho curioso pilotos de los aviones que pelearon en ambas bandos contaron que extraños cuerpos voladores les seguían en sus vuelos los del eje por un lado y los aliados por el otro están convencidos de que se trataba de un arma del enemigo no había tal pero esos seguidores nunca fueron hostiles se limitaban al parecer a observar lo que sucedía pero la posguerra no dejó tiempo para pensar en estos extraños objetos voladores había mucho que construir muchas heridas que cicatrizar muchos errores que olvidar nuevamente a escena el 24 de julio el 24 de junio de 1947 Kenneth Arnold un hombre de negocios norteamericano volaba en su avión particular desde Chechalis a Yakima en el estado de Washington a la altura del monte Rainer divisó unos extraños objetos que volaban en formación tan apretada que parecían atados por un lazo invisible los objetos tenían forma discoidal eran nueve Arnold calculó que volaban a más de 2000 kilómetros por hora los discos parecían rebotar en el aire como cuando se arroja una piedra en la superficie del agua los observó varios minutos de pronto tomaron altura y a una velocidad increíble desaparecieron en el espacio al llegar a Yakima Arnold contó lo que había visto y los comparó con platos que volaran con ese nombre bautizó a los objetos volantes no identificados ovnis después se sucedieron miles de hechos que han llevado a muchas instituciones a tomar en serio este fenómeno el caso del piloto de guerra norteamericano Tomás Mantel que apareció persiguiendo un disco gigantesco es clásico en esta historia fantástica que vive la humanidad Mantel piloteando un avión a reacción despegó desde la base del Woodman Field acompañado de otros dos casas para averiguar qué cosa era gigantesco objeto flotando en el cielo de Maddinson del Instituto de Tecnología de Massachusetts los habitantes de otras partes del universo probablemente se asemejan más a nosotros que los que uno podría creer pero han de ser menos parecidos a los que comúnmente consideraríamos como humanos algo entre los unos y los otros por su parte el doctor H. Urey de la Universidad de California ganador del premio Nobel de Química dijo que los elementos químicos esenciales para la vida parecen encontrarse en todo el universo finalmente el doctor Richard Young del centro de investigaciones de la agencia espacial norteamericana dijo que es muy posible que exista vida en Marte si bien sería extremadamente rudimentaria sería como los organismos simples de una célula hasta ahora por todo lo que sabemos de nuestros estudios nada prueba que haya que descartar la existencia de vida en Marte se empieza a descorrer el telón del hecho más grandioso ocurrido en la humanidad y toma atención con lo que sigue mientras vemos unos platillos voladores que vienen a colonizar nuestro planeta tierra debutaron en la curiosidad pública en 1947 un hombre de negocio norteamericano los bautizó como platos voladores dores desde entonces día tras día los omnis concitan la atención de la humanidad de donde vienen que buscan en este lejano planeta en estos extraños aparatos el hombre y se inicie la era fantástica la verdad es que no sabemos si existen o no existen pero hasta el día de hoy tenemos pero un sinfín de archivos que provocan la atención de miles y miles de omniólogos alrededor del mundo toma atención con esto porque es muy interesante justamente en la página 33 de este interesante documento que tenemos en nuestras manos y dice así el incidente de etc los casos registrados suman miles y ya han dado tema para cinco o seis libros y darán tema para muchos más pero vale la pena en este recuento sumarlo de los más notables recordar el incidente de etc el 9 de noviembre de 1965 36 millones de personas en los estados unidos quedaron sumisa sumidas en la oscuridad una falla en la estación de fuerza del noreste de nueva york sembró el pánico en la populosa ciudad y las aledañas 800.000 personas quedaron atrapadas en los ascensores y cientos de aviones revolotearon vanamente sobre decenas de aeropuertos que habían desaparecido en la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos se buscó la falla física pero no se encontró nunca un periodista John G. Fuller se había dedicado a investigar una serie de misteriosas investigaciones cuando se produjo el apagón por varias semanas antes del apagón los habitantes de Clay en Nueva York 16 kilómetros al norte de Syracuse habían estado contemplando las inquietantes visitas de varios objetos luminosos que se paseaban sobre la red de distribución de alta tensión hasta el momento del apagón los testimonios recogidos por Fuller eran impresionantes policías granjeros amas de casa eran sus testigos varios de ellos varios de ellos contemplaron como una enorme bola roja se detuvo a escasos metros de los cables de alta tensión y de su parte inferior salió un tubo plateado que llegó hasta los alambres la noche del apagón el fotógrafo Arthur Rickenby tomó una foto de Nueva York justamente después del corte de energía la fotografía fue publicada en la revista Time del 19 de noviembre de 1965 en ella se puede apreciar como en el lado oeste del firmamento hay un objeto brillante de color plateado que nadie sabe que cosa es a esa misma hora del apagón Beldon Ross piloto particular se estaba aproximando con su avión al aeropuerto de Hankook Fields en Syracuse Ross miró los cables de alta tensión que tenía bajo su avión y que eran los de la subestación de Clay en ese instante vio surgir una bola roja con un diámetro de unos 30 metros que fue la misma que fotografió Rickenby en Exeter cercano a Clay existe una estación de policía y los encargados de ella encontraron esa noche a decenas de personas que dijeron haber visto extraños aparatos volando sobre los cables el escepticismo de las policías terminó súbitamente cuando varios de ellos contemplaron los extraños objetos que se paseaban por sobre la pista de alta tensión estos hechos dieron material a Fuller para escribir un libro que se llama Incidentes de Exeter que causó sensación y que viene a aportar nuevos y escalofriantes detalles sobre estos extraños visitantes sin duda que la foto que ellos plantean que saque este fotógrafo lamentablemente no está en este reportaje pero pero si usted puede búsquela en la internet porque seguramente si lo va a encontrar por aquí porque estamos hablando de una revista del año 1967 imagínese usted cuántos años han pasado desde que Osvaldo Murray escribió este reportaje en uno de los recuadros de esta de estas inmensas hojas de la revista Bea dice lo siguiente la fantástica historia de los platillos voladores científicos aseguran los ovnis son perfectamente posibles millares de escalofriantes testimonios ya no dejan lugar a duda algo misterioso inspecciona la tierra estudioso chileno logró tomar una foto espectacular aun cuando su existencia real no pudo ser rechazada persiste la gran duda de donde vienen llegó el momento en que se cumple la profecía de Teijar de Chardin solo lo fantástico tiene posibilidad de ser cierto y aquí sale una fotografía en donde ellos explican dice ciencia ficción engaño refracción atmosférica no hay respuesta la extraña figura quedó impresa en una placa fotográfica constituyéndose en un misterio más para los científicos justamente la imagen que sale en esta revista es bastante rara porque sale bueno es una fotografía totalmente negra pero en medio de ella sale un como un plato un plato de losa pero con con estelas alrededor dando vuelta como si fuera una 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 flor una especie de flor blanca pero que no que justo en medio donde es más blanco donde el desteño tiene más fuerza y acá es donde luego se habla efectivamente de sobre la antártica mire que extraordinario porque en algún momento el uno de los conocidos escritores que tiene Chile también hizo un capítulo en la radio sobre esto después me acordaría ya de de este señor como se llama esto Fernando Villegas hizo hizo hace no es poco creo que el año pasado en en su programa radial que parta a las 10 de la noche porque recordemos que él trabaja en radio agricultura y tiene un tiene un programa en la mañana donde se habla de las se habla del del día a día pero 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 otro tiene otro muy interesante que se llama todos los días son viernes si no me equivoco en donde él habla sobre diferentes temas de misterio de el de la mañana es de contingencia y este tiene que ver con misterios e historia mucha historia porque este señor es coleccionador de libros y tiene mucho su casa es una verdadera biblioteca y él habla sobre la antártica un capítulo muy interesante y justamente aquí nos encontramos en este reportaje de Osvaldo Murray que también habla sobre la antártica y tome atención con lo que dice si usted luego quiere investigar más y más en chile las observaciones de estos misterios misteriosos objetos voladores suman miles pero la gente tiene temor a contar lo que ve por miedo al ridículo sin embargo el velo del escepticismo se está descorriendo lenta pero seguramente son tantos y de tal peso los testimonios que no se puede seguir dudando de la existencia de algo fuera de lo normal es posible que la humanidad esté a la puerta de conocer la terrible grandiosidad de semejantes en este vasto universo en 1964 las dotaciones chilenas 1965 las dotaciones chilenas en el territorio antártico fueron testigos de la aparición de los ovnis Bea habló con uno de esos testigos de indudable buena fe se trata del comandante Mario Hans que ese año estaba a cargo de la base Pedro Aguirre Cerda que la fuerza aérea de Chile mantiene en Isla Decepción el comandante Hans contó así las observaciones eran las 4.20 horas de la tarde de un día del mes de julio era de noche cerrada pues en esa época transcurre la noche polar el sargento segundo José Urrea avistó un objeto brillante que se desplazaba velozmente de norte a sur nos avisó a los que dormíamos y todos salimos a contemplar el fenómeno lo vimos volar unos 10 minutos y de pronto se detuvo después giró hacia el oeste y recorrió otros 10 minutos regresó hacia el este desplazándose otros 15 minutos para perderse hacia el sur agrega el comandante Hans que el cielo estaba despejado sin nubes que pudieran crear un problema de refracción los testigos nueve en total comprobaron que no era un avión ni un meteorito ni un satélite esta observación también la llevaron a cabo los integrantes de la base argentina en la antártica en dicha base se encontraba un sargento de apellido Durán que pertenecía a la base chilena Pedro Aguirre Cerda el sargento Durán trató de fotografiar el extraño objeto volador pero no le salió nada en la película con esta declaración el comandante Hans desvirtuó a las afirmaciones de que se habían obtenido excelentes fotografías del ovni y luego sigue el apartado con un título que dice un científico existen a las declaraciones del comandante Hans se suman en este reportaje las hechas por el profesor Gabriel Alvial Cáceres director del centro de radiación cósmica de la universidad de Chile el profesor Alvial investigador de la radiación cósmica es un científico de notoriedad mundial es el descubridor de las partículas de cobre y zinc en la radiación que viene del cosmos anteriormente se creía que la partícula más pesada que bombardeaba la tierra era el hierro pero el profesor Alvial encontró cobre y zinc el centro posee un observatorio en infiernillo en plena cordillera de los Andes frente a Santiago como cosa previa el profesor Alvial plantea el hecho de que la humanidad ha avanzado a pasos gigantescos en los últimos 60 años que no son nada en el tiempo y en el espacio es plenamente factible agrega que la vida se haya creado en varios planetas con diferentes diferencias de hasta un millón de años y por lo tanto cabría esperar civilizaciones más adelantadas que la nuestra en un millón de años enfáticamente el profesor señala que vea a vea que no le extrañaba en absoluto la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta si nosotros en 60 años hemos saltado a la luna que no podían hacer seres que tuvieran un millón de años de adelanto luego en otro apartado se titula la montaña roja y dice que en 1958 cuenta el profesor albial uno de los operadores de la estación del infiernillo despertó sobresaltado al sentir un gran calor y comprobar que era de día miró el reloj y vio que eran las dos no supo si del día o de la noche se levantó sobresaltado y corrió a despertar a su compañero creyendo que se habían quedado dormido ambos salieron afuera y pudieron comprobar que las montañas alrededor del observatorio estaban rojas el calor era insoportable de pronto cuando creían estar en presencia de un terrible incendio desaparecieron las luces y el calor pero quedó una prueba en los instrumentos de la estación fue registrada el alza de medida de la temperatura en un ambiente rodeado de nieve y donde los vientos soplan a más de 100 kilómetros por hora hace dos semanas los operadores de infiernillo tuvieron una segunda observación era el mediodía y uno de los técnicos que observaba el cielo contempló una nube de extraña forma era totalmente circular de pronto la nube se puso en movimiento y en 5 segundos llegó desde el cerro el plomo a la concagua vale decir recorrió 50 kilómetros esta distancia recorrida en 5 segundos da una velocidad de 36.000 kilómetros por hora note usted esta información porque seguramente nunca la había escuchado antes en un programa radial en otro apartado porque seguimos dentro del mismo tenor la estrella roja se titula y dice el mismo profesor albial cuenta esta tercera observación hace algunos días me hallaba observando el firmamento de pronto noté con extrañeza que en cierta constelación había una extraña una estrella de más una estrella de más era un cuerpo rojo de quinta magnitud se desplazaba lentamente y creí que era un satélite pero de improviso cambió de ruta y dobló en ángulo recto tras algunos minutos volvió a cambiar de rumbo singular singular comportamiento para una estrella o para un satélite luego se titula el puro volador o sea esto uno se imagina de inmediato a estos objetos voladores no identificados que tienen forma de cigarro y que en las fotografías que se sacaban en cámara análoga o sea cámaras con rollo para los que son más nuevos se vienen incorporando a nuestro programa por lo general en las fotografías en blanco y negro sobre todo en esa época por lo tanto algo salía muy blanco en el cielo y todo lo otro era muy oscuro por lo tanto se identificaba de inmediato que era un objeto volador no identificado o alguna suciedad que estaba en el lente o dentro de la cámara bueno vaya a saber hay muchas hipótesis sobre el tema pero dice lo siguiente a la 1 a 15 de la tarde del domingo 12 de marzo de este año un científico de la universidad de chile amigo del profesor alvial viajaba en su automóvil por avenido sandón en la reina de improviso observó con asombro un objeto luminoso cilíndrico en forma de puro que daba vueltas como giroscopio el observante físico de nota calculó su altura en 300 metros y una distancia de 500 metros el cilindro medía unos 15 o 20 metros de largo tras unos instantes desapareció después de todos estos testimonios personales y por referencias muy serias el profesor alvial dice que ha llegado la hora de investigar de qué se trata para darle una explicación al público y evitar que algún día una aparición más continuada sobre el pánico siempre el pánico en el mundo entero el profesor alvial agregó que la fuerza aérea de los Estados Unidos tenía gran interés en sus observaciones y en la de otros científicos chilenos pero que él era partidario de guardar estos datos como parte del patrimonio científico del país más cuando otros países no dan a conocer sus descubrimientos y luego nos habla de una foto espectacular de una foto increíble los científicos son escépticos y cuesta mucho romper la impenetrable cortina de silencio con que se rodean pero los tiempos están cambiando otro de los entrevistados por Bea fue el profesor Hugo Moreno subdirector del observatorio astronómico del cerro Calán ¿qué opina de los ovnis? se podría pensar que son ilusiones ópticas pero se han registrado una serie de fenómenos que no podemos explicar con los actuales conocimientos de la ciencia al parecer en esto hay algo más que fenómenos conocidos pero el profesor Moreno tiene algo más que opinar para ser tan audaz en sus afirmaciones tiene una fotografía espectacular tomada por el mismo en el observatorio astronómico del cerro Tololo en Coquimbo hace tres años el profesor Moreno y dos astrónomos extranjeros divisaron al amanecer una nube color naranja que ubicada sobre sus cabezas mostraba una forma circular perfectamente los tres investigadores estaban premunidos de cámaras fotográficas al comienzo pensaron en una nube de sodio para experimentos en la alta atmósfera sin embargo algo les hizo cambiar de opinión de un lado de la nube salieron dos puntos de gran brillo que descubrieron una trayectoria ovalada alrededor de la nube cuando ambos puntos llegaban a la mitad del recorrido uno de ellos quebró increíblemente en 90 grados y volvió a la nube mientras el otro continuó su camino y se perdió por el otro extremo los tres astrónomos enfocaron sus cámaras el profesor Moreno fue el de la mayor suerte en una transparencia en color se notan la nube muy circular y los dos puntos uno de ellos ya ha doblado y el otro continúa su trayectoria algo bastante enigmático estimados amigos de nuestro programa historia rinconiana es un proyecto de la organización rincón patrimonial chileno con Katarina Schoff y Manuel Venegas siempre en los controles y se hacen una pregunta ¿de dónde vienen estos platillos voladores o de dónde vienen estos seres? esta es la pregunta que se hace todo el mundo ¿de dónde vienen? parcialmente se han descartado el planeta Marte y también Venus como cuerpos habitados por seres inteligentes los que forman en las filas de los escépticos señalan que dadas las enormes distancias que nos separan de otros sistemas como el nuestro sería imposible un viaje hasta la tierra pero se han descubierto todos los cuerpos que giran alrededor de nuestro sol el profesor Moreno responde en el siglo pasado se dijo que se había descubierto un nuevo planeta que se llamó Vulcano dijeron haberlo visto en dos oportunidades pero nunca se pudo comprobar su existencia tampoco nunca se ha podido probar que no existe por lo tanto no es tan remoto que estos extraños visitantes pudieran estar mucho más cerca de lo que creemos agregó el profesor Moreno que es muy posible que Vulcano girara tan cerca del sol que por este motivo no fuera visible en este mundo fantástico que se está descubriendo todo es posible y como dijo Teilhard de Chardin solo lo fantástico tiene posibilidad de ser cierto se hace la pregunta de por qué no y aquí vemos en las fotografías en los observatorios al profesor albial el tololo también entre muchos otros temas interesantes y con este repaso de lo que es la revista vea del año 1967 de un de un día 13 el número 1457 terminamos este episodio número 19 de historias rinconianas con los misteriosos platillos voladores un capítulo más con la revisión de nuevos casos casos que nunca habíamos hablado antes y como siempre usted nos tiene que encontrar y sintonizar todos los días lunes por radio el mirador del gallo 107.9 FM para todo Santiago de Chile y luego nos puede encontrar en los archivos del ivox.com que es el youtube pero de todas las radios del mundo y por supuesto le recordamos nuevamente que este sábado 24 de marzo a las 17 horas los esperamos en la escultura de los héroes de la concepción en el bandejón central de la alameda eso queda la salida de la estación metro los héroes línea 1 para dar inicio a casonas y palacios del barrio brasil y el domingo 25 de marzo el recorrido los misterios y enigmas de las iglesias de santiago inicio la escultura ecuestre de don pedro de valdivia en plaza de armas a las 11 de la mañana recorrido imperdible y por supuesto el día 26 y 27 de mayo vamos a estar realizando diferentes recorridos por santiago para lo que sería el fin de semana de lo que se conoce como el día del patrimonio y esos recorridos van a estar realizados por van a estar realizados por catalina choff y que les habla manuel venegas caracterizados de la quintrala y el señor de la orden de malta así que muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo capítulo de tu programa amigo enigmático fantasmal de mitos y leyendas de santiago de chile y el mundo por el 107.9 fm en tu radio el mirador del gallo en la cresta del diario y bienvenidos nuevamente a conocer santiago de una manera entretenida con sus mitos y leyendas nos vemos en un próximo capítulo con más misterios quizás viendo siempre al cielo y al universo nos vemos y muchas gracias por todo buenas tardes Buenas tardes amigos de la radio El Mirador del Gallo en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile con su programa Historias Rinconianas con Catalina Schoff y Manuel Venegas.